Así que si Sony dice, mira, tenemos todos estos juegos que van a estar lanzando con el sistema y también puede jugar Ghost of Tsushima con Ray Tracing o con qué sé yo qué, con lo que le vayan a añadir más el multiplayer, va a poder jugar entre Play 4 y Play 5 o algo así, matarían. Round 4 de Hammo vs. el Giga, Ghost of Tsushima Legends convierte el título en un candidato serio para GOTY. Pues mira, sinceramente sí, ya de por sí yo lo tenía como el segundo juego o bien cercano de los candidatos para Juego del Año junto con The Last of Us. Ghost of Tsushima realmente es de mis juegos favoritos de los últimos años, está buenísimo y yo leo sus comentarios, yo sé que mucha gente piensa igual, el juego está precioso, a mí el juego me encantó de pie a cabeza y mucha gente estaba hablando de multiplayer y yo dije, no sé si lo tengan que tirar todavía o no sé si van a hacer algo. Yo sinceramente no pensaba que iban a estar lanzando esto y me sorprendieron. Primero de todo, se ve interesante el multiplayer, que eso es algo que yo creo que también me sorprendió, no fue simplemente, ah, pues tiene un Battle Mode y ya, hicieron, parece que están haciendo algo bien planificado la gente de Soccer Punch y de verdad que yo creo que puede añadirle muchísimo a este título y podría convertirse realmente en muchas listas de Juego del Año, este juego va a estar ahí presente. Ahora, una de las cosas que yo creo que no mucha gente está hablando, esto va a estar lanzando a finales de año, esto va a ser algo que posiblemente se posicione también como una experiencia para jugar en el PlayStation 5. Ya sabemos que para mediados de julio ya, sabes, todos los juegos que busquen aprobación para PlayStation 5 van a tener que funcionar en la consola, así que si Sony dice, mira, tenemos todos estos juegos que van a estar lanzando con el sistema y también puedes jugar Ghost of Tsushima con Ray Tracing o con qué sé yo qué, con lo que le vayan a añadir, más el multiplayer va a poder jugar entre Play 4 y Play 5 o algo así, matarían. O sea, te dan una razón para decir, tú quieres ver como este juego, que ya se ve así en PlayStation 4 y en PlayStation regular, ¿cómo se va a ver en el PlayStation 5? Eso va a ser también un punto de venta, yo creo que para la consola. El juego está excelente, a mí me encantó y como les digo, yo he visto los comentarios de todo el mundo, tiré este post y en Facebook creo que tenía casi 400 shares, simplemente del trailer. Y sé que la gente lo quiere jugar, todo el mundo está bien pendiente de esto, es un juego que se ha vendido muy bien, es de los first party, juegos nuevos exclusivos que más se ha vendido en esta generación, así que de verdad que para mí es un palo y yo creo que sí, yo creo que esto lo impulsa para ser un candidato real para juegos del año 2020, más aún que hay una posibilidad masiva aparentemente de que Cyberpunk no salga a la fecha que es, porque conocemos a CD Projekt Red, quizás lo tiran en diciembre de 2027, o en 2077 para estar con el nombre del juego. Yo espero que saque este año, pero CD Projekt Red son famosos por atrasar sus títulos. Ok, vamos a poner las cosas bajo justa perspectiva. Si estamos hablando de los títulos que tienen la posibilidad de ser Game of the Year este año, y yo tiré esta publicación en el VIP de Yo Soy Un Gamer, y estoy de acuerdo con lo que está ahí. Número uno, tenemos The Last of Us parte 2, sí tenemos Ghost of Tsushima, tenemos Final Fantasy 7, o sea, ya ahí con eso tenemos tres juegos que han sido de PlayStation, pero no podemos dejar afuera a Animal Crossing, y a Doom Eternal y Fall Guys, que es increíble pero cierta, a Ori, bueno, aquí nadie lo puso, si ante tus ojos sí, pues cool, pero por lo menos aquí nadie lo ha puesto hasta el momento. Así que esos son, y otro que están diciendo que está underrated, Nioh 2, pero sí, brutal. Pero anyways, so, cuando vemos esto, la razón por la cual yo estoy de acuerdo con que esto lo movió a ser candidato de Game of the Year, es por el goodwill, es por el goodwill. Me explico, nadie sabía que esto iba a pasar, no había ni un rumor corriendo, ni siquiera se está, o sea, en cosas de pedirlo, si uno, uno como que pensando, si hicieran, ¿qué más pudiesen hacer? Tú hubieses tripiado con eso, pero no es porque tú esperabas que esto sucediera, no se exigió, o sea, el hecho de que, si de repente dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, no vamos a cobrar por esto, o sea, van a poder disfrutar. Es como que, ¿en serio, loco? Que tú le estás añadiendo todo un modo nuevo, cooperativo, historia, o sea, tantas cosas nuevas porque te dio la gana. Ahí nada más, o sea, te mueve a ti en percepción, o sea, te posiciona, es como cuando un artista, tú lo ves y está diciendo las cosas correctas, y está haciendo las cosas correctas y va al hospital con los niños, o sea, tú tienes cosas que lo que hace es que te dan percepción, y yo pienso que en este caso, cuando tú tienes la controversia de lo que pasó con The Last of Us, y tienes tantas mentalidades divididas sobre el título, que para mí eso es lo que lo hace espectacular, tantas opiniones diferentes, ¿me entiendes? Tú sabes, de repente tú tener ahora Ghost of Tsushima con una nueva experiencia, o sea, esto lo lleva a ser uno de los candidatos, y no importa lo que pase más adelante, ya sea con Cyberpunk o whatever, van a meterse los puños contra Ghost of Tsushima, yo diría, hasta más que con The Last of Us parte 2, y yo, yo, a mí, yo no jugué, o sea, yo jugué Ghost of Tsushima, creo que fueron ocho horas, y me quité porque no me gusta lo de japonés y qué sé yo qué, y yo se los dije a ustedes, pero así es como yo lo veo. De verdad, yo sé, de verdad yo no entiendo por qué no te gusta eso, vas a poner, porque a ti te gustan otras cosas así, ahorita estaba hablando de un juego que, Black Myth Wukong, que salió el tráiler, que tiene que ver como de los Monkey King, que salió de la gente de Tencent, y se ve bien brutal, es como un alfa de estos tráiler, y se ve bien brutal, y tiene más buenas las mismas temáticas, así que no entiendo, pero anyway, el punto es que sí, yo creo que para mí, los tres candidatos serios ahora mismito, son esos tres, son Ghost Final y Last of Us, Neo también es un buen candidato, si Fall Guys definitivamente, obviamente Animal Crossing va a ser para mucha gente un candidato, lo que yo creo que fastidia un poquito a Animal Crossing, es que salió muy temprano a principios de año, eso, y aunque tú no quieras para esas cosas, cuando la gente está pensando al final de las premiaciones y eso, tú tiendes a acordarte un poquito más de las cosas que salen más recientes, pasa el Oscar y pasa en todo este tipo de premiación, no es nada en contra del juego ni nada, pero sí, también está Paper Mario, aunque yo no creo que está a ese nivel, pero sí, Ori and the Blind Forest, que fue el otro que mencioné, digo, and the bullet of the wisp, pero sí, yo creo que los tres candidatos principales hasta el momento son esos tres, son Ghost, Last of Us, y Final Fantasy, y Final Fantasy yo lo veo detrás de los otros dos, aunque a mí me encantó, a mí Final Fantasy me fascinó, pero la realidad es que no, yo creo que la pelea ahora mismo está entre esos dos, y el multiplayer, si este multiplayer está bestial, vamos a suponer que se convierta algo, que la gente esté bien juqueada, porque hemos visto, si tú buscas por YouTube y lo que sea, hay un sinnúmero de videos de reacciones, de cosas de Ghost of Tsushima, tenemos amistades como Mario, como Mario Alegre, que todos los días está subiendo 76 fotos de Ghost, este, es por eso, porque él es un fan del cine, hizo el crossover, eso lo hablábamos, o sea, cuando Tsushima hizo un crossover, a la parte, a los fans de cine, que no es, que no es normal, pero, pero ahí es donde voy, porque lo que pasa es que, la batalla, es bien interesante para este año, por lo que va, nada más, vamos a pensar hasta el día de hoy, porque tienes a Animal Crossing, que logró, o sea, meter a tanta gente a jugar, en el Nintendo Switch, o sea, fue un System Seller de verdad, Animal Crossing, eso es un System Seller, eso es 100% un System Seller, la bestia, no solamente eso, sino que, se inventaron hasta shows, hay tantas cosas pasando, distintas a lo que estamos acostumbrados, a consecuencia de cómo es Animal Crossing, entonces, de repente tiene Fall Guys, que tienes, volvemos un Wave, tan loco como lo que fue, Fortnite en su momento, o sea, tienes, tienes un movimiento drástico, pero obviamente, son como pockets, dentro de la industria de videojuegos, entonces, lo que es Ghost of Tsushima, cae dentro de lo que estamos acostumbrados, acostumbrados tradicional a hacer, un juego de videojuegos, pero por eso te dije, que la percepción, de todo esto que está saliendo, de cómo ellos lo están manejando, de cómo lo artístico, que yo creo que, es la primera vez, que yo me siento, que valió la pena, ponerle un photo mode, a un juego, o sea, para el resto de los otros juegos, honestamente, lo considero totalmente innecesario, pero para este específicamente, I find it awesome, por demás, por lo bonito, y porque no lo hicieron normal, fue, lo llevaron a otro nivel, pero, pero a la hora de la verdad, yo sí pienso, que esto, de hecho, yo pienso, que Ghost of Tsushima, ahora mismo, verdad, a menos que esto sea un flop, que esto sea un flop, exacto, si esto es un flop, pero si no lo es, si esto, totalmente lo contrario, yo lo, yo para mí, lo pone hasta por encima, de The Last of Us, parte 2, potencialmente, es una realidad, es una realidad realmente, y pues mano, vamos a ver, pero, ¿sabes una cosa? o sea, al principio de año, yo no, yo, sabíamos que venía Ghost, sabíamos que venía Final, y sabíamos que venía, qué sé yo, Cyberpunk, esas cosas, pero con todo eso, el año se sentía medio vacío, o sea, yo me acuerdo que al principio de año, dijimos, o sea, viene un montón de juegos bien grandes, pero estaban, para aquel momento, estaban bien esparcidos, o bien al principio de año, y dijimos, mira, no hay nada para la segunda mitad del año, y no ha sido así, este año ha estado bien bueno, yo pienso que sí, el mejor juego multijugador, bien posible, que si aunque no gane el juego del año, yo creo que va a ser bien difícil, tomar a Fall Guys, como juego multiplayer, o juego persistente, o lo que sea, en cuanto a multijugador, sorprendió literalmente a todo el mundo, yo creo que el lugar, la realidad del caso, el juego del año, todas esas premiaciones, el mejor juego, lo que sea, son meaningless, si algo te gusta, excelente, hay mucho, lo mejor del mundo, es que tenemos, oye, tenemos todos estos juegos de este año, mano, todos estos juegos, y lo que falta, por ahí viene Avengers, todavía viene por ahí, Cyberpunk, por ahí viene este, que viene Watch Dogs, viene Asaph, pero vamos a cerrar el segmento, que te voy a hacer una pregunta, señores, utilicen el hashtag, de Tim Hambo, o el hashtag, de Tim Giga, para determinar, cuál de las dos opiniones, tú estás a favor, así que escríbelo ahora mismo, en los comentarios, y si no lo has hecho, comparte el vídeo, así es como ustedes, nos ayudan a nosotros, comparten este vídeo, para que tus amistades, se enteren que estamos en línea, que hemos hablado todo esto, que sean parte de la conversación, que ellos también comenten, y obviamente después discutan esto, entre ustedes, así que de esa manera, cerramos este round.